Hola, ¿qué tal? Un saludo, soy Alberto García Sesma, vamos con el consultorio de dudas y vamos con Bayer. Pedro, pregunta a Pedro por Bayer, ¿hasta dónde puede caer? Vamos a ver, vamos a tener como referencia la crisis, que luego se enseguida recuperó y luego hemos tenido un posterior comportamiento bastante poco deseable para la acción. Marcábamos, pues hace ya algún mes, una zona en la que podríamos tener cierta resistencia y así ha ido funcionando y ahora vamos a quitar el FIBO. Bueno, por supuestísimo, este doble suelo tenía un problema añadido, tenía la línea, es que ha funcionado bastante bien. Era básicamente esta zona de máximo con el 61.8, una zona que sabemos que puede ser un poco complicada, no es un doble suelo que tuviera, digamos, limpia la proyección. Y ahora vamos a dejar esta pequeña marca, quitamos FIBO, esta línea está muy bien puesta y vamos a trazar otro FIBO. Retroceso de mínimo a máximo. Tenemos una zona, una zona que sí que ha perdido pero se recupera, podría ser interesante. Ahí fíjate el 61.8 donde lo tenemos, que es básicamente la zona esta donde se ha parado. Pues ahora podríamos encontrar cierto soporte en esta franja, franja que va de la zona de los 45.90, 44.23. Ahí podríamos encontrar cierto soporte. Incluso ya la primera señal mínima, mínima que habría que pedirle de mejoría y si lo hiciera a cierre semanal mejor es la recuperación de este 47.80, la recuperación del soporte. Se podría entender como una falsa ruptura, se podría dejar un poquito más de margen y pensar incluso en compras. De momento ni ha recuperado soporte y ahora por supuestísimo no es el mejor momento para pensar en ventas por la proximidad del 61.8. De la misma manera que aquí era un buen momento de ajuste, básicamente está clavado el movimiento, aquí a ver qué pasa, a ver si realmente funciona como soporte. Así que lo que es Bayer posiblemente tengamos incluso cierto rebote, pero sin adelantarnos, la primera señal positiva dentro de lo que tenemos ahora, que perder la media diaria no es especialmente una señal buena, la primera señal positiva pasa porque recupere de forma clara, evidente, el 47.80. A partir de ahí se podría hacer incluso un seguimiento y luego ya meter zoom, gráfico horario y sacar alguna conclusión. Pero tiene que recuperar sí o sí, si lo hicieran semanal y con fuerza el 47.80. Luego ya podríamos trazar incluso algo más cercano, si no pierde el 61.8, si ya hemos visto mínimos, una entrada quizás con la superación de este 51.73 estaría bien, que es una zona de máximos relevantes. Vale, entonces ahora sería vigilar un poco, a poco bien que lo haga puede ser una zona relativamente agradecida. A ver, tenemos Vicente Coupé, que ¿dónde se posiciona? Y ha hecho una selección de tres acciones que son algo peligrosas. Empezamos por IAG. IAG es lo comentado hace muchísimo tiempo, pues desde febrero, cuando Dios la señal de compra en 2, que la siguiente señal de compra tenía que estar en 2. Ahora no estamos muy alejados del nivel de 2. Pero la acción y el sector, si nos metemos, es para sufrir. Si nos metemos es para sufrir, porque potencial, bueno, no hemos visitado ni máximo ni nada potencial, pues puede tener. De hecho, los fundamentales ya dicen que el último trimestre deberíamos tener normalidad, lo que pasa es que eso no se está reflejando en el gráfico. Y fíjate, si va a visitar el 61.8, se va al 1.60. Son pérdidas abultadas por el precio de 2. A mí me parece una acción que si se está adentro, bien, ¿vale? Nosotros tomamos la posición aquí en 1.51. Realmente dio señal un poquito más abajo, en 1.20, con un doble suelo, luego la aparición de la vacuna, etc. Para mantener no me desagrada. Incluso ya si lo viéramos por esta zonita, 2.70, empieza a ser ya una zona incluso ya de salir, porque vamos, fiesta, fiesta, no tenemos con IAG. Para entrar me parece peligrosa. Lo que sí te digo, para entrar, mejor estos niveles que por supuestísimo ese 2.40, ese 2.50 que hemos visto, que no era para nada recomendable, para nada. Llega a objetivos, es verdad, llega a zonas que se ha parado, el análisis ha ido funcionando bien. Lo que pasa es que ahora las referencias que tenemos solo van con el Fibo y se queda en el 1.60 que podría visitar. Fíjate qué brocha más gorda para un análisis en esta acción donde de 2 euros le quitas medio casi. Entrar en este sector es sufrir. Se podría seguir esta estructura, si ya hemos visto mínimos. Si seguimos esta estructura, que sería la superación de 2.15 sin perder mínimo, 1.70 y 1.97, podríamos ir a visitar la zona de 2.30. Bueno, sería la ilusión de intentar dejar correr hasta el 2.70 como poco. Un poco peligrosa esta acción. Vamos a ver con la otra selección, con tu selección, Farmamar. Farmamar está como está. Es que ni tan siquiera ha respetado el soporte. Lo ha vuelto a perforar. Lo ha vuelto no, lo ha perforado, perdón. Única señal de compra ahora aquí, muy poco, realmente muy poco. Esto hubiera sido genial, la formulación del suelo que no ha tenido. Y fíjate esta línea que tenemos aquí abajito en diario. Que puede visitar el soporte. Entonces, esta acción ahora con lo que tenemos en pantalla, no creo que sea la idónea hasta que nos dé algún tipo de señal evidente de compra. Meterse de nuevas en una acción que está cayendo y con tanta gracia, no sé yo si es muy recomendable. Yo esta ahora la desecharía. Y de óleo es una acción peligrosa nada más que por el precio que tiene. Cuidado. Señal, primera señal interesante de compra sería la superación de 0.38. Se podría pivotar la superación de 0.38 con stop en el mínimo que tenemos aquí, en 0.3064. Mínimo del 20 de julio. Bueno, si no tenemos esta señal, 0.38, no hay entrada. ¿Por qué? Porque está estructurada a la baja y podríamos ir a visitar 0.2922. Una cosa es que, por ejemplo, el renta 4 haya dado señal, señal no, haya hecho su análisis y le dé una potencial subida del 80%, que está bien. Y otra cosa es que nosotros leamos esa noticia y nos metamos ya por el informe. Bueno, no está mal, pero no está bien. Por lo menos entramos con algo técnico que nos avale la entrada. Seguimos el fundamental y el técnico, ¿no? En este caso. O el fundamental, o más que el fundamental, la recomendación o el análisis fundamental. 0.38 debería romper. Entonces, dentro de la selección que has hecho, o de óleo realmente sin intentar dejar correr, o no me gusta ninguna de las tres. Porque IAG es para sufrir. El punto de entrada no está mal en IAG, pero es que es el mínimo punto. Sabiendo que puede caer, estamos en 2.5, es que puede caer a unos 60. Y es mucho porcentaje. Es que no es lo mismo estar desde abajo que comprar ahora en unos niveles que es que no está subiendo. Farmamar, yo ahora la desestimaría hasta que no hiciera algo en esa zona de soporte. Si hace algo bonito, pues bueno, a lo mejor el lunes o el martes tenemos alguna vela de rechazo en zona de soporte, entonces adquiere mayor protagonismo y mayor fuerza ese tipo de rechazo, ¿no? Como podría ser esta. Si aparece esa vela en farmamar, diaria, en esa pequeña zona de soporte, tira que te va. Pero ahora, de las tres, me parecen peligrosas las tres. Una selección que de estas tres yo desestimaría. De las tres yo ahora desestimaría las tres. Y quizás de oleosidad señal, bueno, es que está muy cómoda el de oleo. Está muy cómoda, a poco bien que lo haga en niveles inferiores. Fíjate que zona pivote más chula, ¿eh? Esto puede estar bastante bien. Pero habría que esperar. Y cuidado, que aquí hay que tener una gestión de riesgo exquisita, ¿eh? Y hay que ajustarle el stop porque este tipo de acciones son peligrosillas. De oleo no está mal y aje para sufrir y farmamar, a día de hoy, totalmente desechada. Vamos a ver, zoom vídeo, que el hoy está en 380. Vamos a ver. Vale, esto es otra cosa. No ha tocado el 61.8, que eso está bien. O sea, que eso, bueno, hubiera sido que es lo que buscábamos, ¿no? Testeas y se puede comprar. Y ahora aquí no es la mejor estructura porque va a llegar... Con divergencia aquí en este máximo. Pero bueno, es que ya estás adentro, entonces realmente estás muy pegadito al precio. Vamos a ver en horario. A ver, viendo lo que hay, que la acción... Vamos a ver en semanal, ¿eh? La acción no hay un historial enorme, pero alcista es. La han corregido hasta el 61.8. Casi. Hubiera sido mejor si lo hubiera tocado. Y nada, en horario tiene buen técnico. Se para en la media. Está bien. No tengo estructura para seguir. Podríamos... Estas tan pequeñas no me gustan. No me gustan porque me gustan con un poquito más de corrección. Pero bueno. Si ya supera la zona de los 400, que es básicamente 400 más, 406, podríamos estructurar para ir a buscar el 476. No hay mucho más realmente. No es una estructura que se meta en muchos problemas. Así, a ojo. No toca el 61.8. Más que casi en plena proyección. Y de momento, de momento, parece que es un mantener. Pasa que es que estás muy pegadito... Perdón. Estás muy, muy pegadito al precio. Que ese es el problema. Habrá que ver cómo evoluciona en la jornada de hoy. En esta última jornada. A ver si rompiera ya en semanal estos giro. No es la mejor vela de confirmación esta. Pero ahora sí que lo está confirmando. En vez de un patrón de 3, tenemos un patrón de 4. Pero si supera ya el 405, tendría más sentido, por supuestísimo, el mantener. No está mal comprado. Un poquito cerca del precio. Pero desde luego ha recuperado la media. No debería perder mínimos. Este ya no suena, ¿eh? Del 19 de julio. No puedo decirte mucho más porque no tengo estructura. A la baja se ha quedado un poquitín. Esta estructura a la baja está bastante dañada. Muy poca probabilidad a que termine de completarla, la verdad. Y parece que podríamos recuperar la senda altista. Pero un cierre o una recuperación. Más que cierre, no me gusta cierre porque a lo mejor cierra en 450 y entonces no hay oportunidades. Ese análisis es muy poco válido. Pero una recuperación de este máximo del 7 de julio le vendría bastante, bastante bien. Dependientemente ya aquí, sí o sí, un stop de pérdidas lógico sería este mínimo. 344. Mínimo del 19 de julio. No hay más. A ver, Hospitalete. Hospitalete tiene en OHL pequeñas ganancias. Bueno. Bueno. No hay nada pequeño, ¿verdad? Lo que pasa es que esta acción... Ostras. A mí no me gustan estas acciones. Vale, bien, vale. Venga, tienes pequeñas ganancias sin OHL. Creo que dices cerrar para promediar en Farmamar o técnicas reunidas. Farmamar la acabamos de mirar. A ver, OHL por definición, si sales ganando ya es un éxito. Es evidente. Promediar en Farmamar una acción que está cayendo con tanta gracia, sin ningún tipo de señal, habría que esperar realmente a esta zona. Puede ser interesante, pero ya se lo puede currar en la zona de soporte. Realmente todo esto es soporte. Hasta aquí vamos bien. Pero ya lo puede recuperar. Tiene que recuperar el 72,5, pero o sea, sí o sí. De hecho, ya esta idea que teníamos aquí marcada, ya se va un poquito hasta incluso el stop. Ya empieza a ser incluso incómoda. Si da poco stop en ruptura de soporte, pues bueno. Tiene que, para promediar en esta acción, bueno, es bajista, pero está en soporte. Quieras que no, bien, pero no. Ahora, o sea, a día de hoy, meterse en Farmamar cuando está cayendo, no me parece que sea una buena idea. Y técnicas reunidas. Tenemos el hombro cabeza a hombro. Una gran caída. Y para promediar en algo que está cayendo también, tan gracilmente, pues habría que esperarlo, pero bien, bien esperado. En zona de soporte. Acción que cae mínimo, mínimo. Si hay que entrar, no muy aconsejable pensar en comprar en soporte. Ninguna de las dos opciones para promediar está bien. Y más en pérdidas. Es que no tiene sentido promediar en pérdidas ya per se, pero promediar en pérdidas en acciones que están cayendo con tanta gracia, lo que estás haciendo ahora con esa búsqueda de operativa en estas dos acciones es intentar buscar un suelo. Y eso es complicado. Y difícil. No difícil porque sea difícil. Es que es difícil porque, fíjate, en toda esta tendencia hay un máximo y hay muchos mínimos. Es más fácil, no es más sencillo, pensar que esto se vende y vas a llevarte trozos de tendencia a pensar que justo exactamente aquí es el mínimo y nos vamos para arriba. Dos acciones muy poco recomendables. Muy, muy, muy poco recomendables. Es mejor esperar alguna que esté con un técnico diametralmente opuesto a esta, esperar cierta corrección y comprar algo que esté alcista. Vale, entonces, olvídate de promediar. Ahora, por lo menos, espera tener algo, por lo menos. O porque, mira la divergencia que va a haber aquí abajo. Bien, pero, olvídate de promediar hasta no tener por lo menos una entrada en estas bajistas que te dé un stop. Y ahora no tenemos ni eso. Vale. Terminamos, terminamos, no, continuamos. Iker, Iker Navascoes. ¿Qué opino de Square? Square es el Q, ¿verdad? Sí, alcista, muy bien y lo de siempre. Si intentamos evitar que queda muy bien todo, todo el análisis que podamos lanzar y, de hecho, a ver, está la visita al soporte. No, siempre pensando en compras, siempre pensando en compras. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos el tercer toque de esta tendencial. Posiblemente tengamos algún sustillo a la baja y lo de siempre. Si intentamos, mira que hemos visto acciones alcistas. Si intentamos evitar, justo, justo, justo. Voy a borrar, es que quiero dejar el análisis tal cual. Vale, tenemos aquí el máximo. Vamos a mensual. Máximo histórico. Sí, que sí. O sea, es una acción alcista. Una divergencia bastante clara, un estocástico que no está en su sitio para pensar que va a romper y aquí no queda otra. Esperar corrección, que es exactamente lo que tenemos aquí graficado. Esperar algún tipo de corrección y comprar. ¿Qué me parece la acción? Pues una gozada. Esto hay que comprar. ¿Qué hay que tener la tarea hecha? Pues mínimo habría que tenerla hecha desde 246, esta pequeñísima pauta martillo, que nuevamente vemos la importancia del mínimo del 19 de julio, que muchísimas acciones han marcado mínimo. Por lo tanto, se puede pivotar con la idea. Pero claro, el hecho de que haya hecho un nuevo máximo esté en subida libre, que está en subida libre, y pensar que hay que comprar justo en plena resistencia, no sé yo si es buena idea. Así que esperar algo de corrección y para arriba. ¿Qué sigue subiendo en línea recta? El timing de compra justo en resistencia no es. Aquí hay que tener la tarea hecha. Si sube, vale. Si convierte en soporte exactamente esta zona, pensamos que es una zona pivote. Se pivota también con un stop de media de 200 diaria y a comprar. ¿Qué me parece? Pues que está altista, que tenemos un doble suelo. Que en esencia ya estaría activado. Es una acción altista, pero si entramos por la estructura de doble suelo, hay que asumir el stop. Y es una estructuración un 1 a 1. En 191 estaría el stop. Una acción que está muy bien, en la que ni por asomo hay que pensar en posiciones bajistas por estructuras pequeñas, pero que quizás la zona de compra no sea la adecuada. Esperar una corrección, dos zonas de 240, ver rechazo, o incluso en zona de 240, pensar que podemos ir a buscar la proyección del suelo en 363 y colocar el stop en su sitio, que sería debajo del soporte. Está bien, pero lo ideal sería ver algo de rechazo, minimizar el stop o incluso maximizar la entrada, lo llamemos de cualquier manera. Es lo mismo, intentar pensar en compras y pensar en llevarnos este tramo obviando esto, que no nos interesa para nada. Esto es todo incertidumbre. Espera, lo voy a dejar así. Y obviando también la señal, la señal no, obviando cualquier movimiento a la baja, porque aquí deberíamos tener ojitos para pensar únicamente en compras. Está muy bien Square. Square es una de las acciones que está muy bien. Y luego vamos, ahora ya sí, terminamos con José Luis, que pregunta en Inditex si hay un posible hombro-cabeza-hombro. Así que vamos a ver Inditex y terminamos con una formación de hombro-cabeza-hombro. A ver, en Inditex lo que hay promedia mucho dentro del IBEX, muchísimo, la que más promedia. Tenemos esta divergencia, sabíamos que no era el mejor momento de entrada, máximo después de llegar a la proyección del suelo. Un suelo un poco cojo, pero como había muchas similitudes entre otros dobles suelos, se podía entender perfectamente y una vez llega a objetivos, marca divergencia y hay corrección. El problema es que si tenemos como había en el canal, y está muy justo, está bastante justo, solo hay dos toques arriba, dos abajo, bueno, podría tener mecha bajista. Para pensar en el hombro-cabeza-hombro, que supongo que será este hombro, todo esto cabeza y hombro, debe perder el 26-28. Voy a quitar esta línea, quizás ya no da información. ¿Qué habría que hacer aquí con Inditex? Se mueve muy a la par del IBEX y ha empezado a caer de forma similar, sobre todo en estos últimos movimientos, de forma ciertamente similar. Al tener el problema de tanto promedio, ver un IBEX bajando, al igual que banca, podríamos tener un Inditex cuanto menos reacio a subir. Así que para pensar en una entrada, sacamos la calculadora y decimos, IBEX va a tirar al alza, si es que hubiera corrección, va a tirar al alza. Ahora, Inditex es una acción fuerte, vamos a pensar en subida, porque está bien, no es una acción que parezca del índice, todo hay que decirlo. Y podemos pensar en una proyección de un doble suelo mayor para ir a pensar, sí, desde luego parece que puede haber continuidad alcista. Si sacamos la calculadora decimos, mira, ha habido una corrección desde los 33 hasta los 27, una corrección de 6 euros, podemos pensar en compra simplemente sacando la calculadora de esa corrección. Pero ahora, para entrar de una manera cómoda, a lo mejor necesitaríamos algún tipo de estructuración. En cuanto al hombro cabeza a hombro del IBEX, le falta mucho. Le faltaría muchísimo. Y un hombro cabeza a hombro invertido aquí tampoco veo. Entonces, hombros cabeza a hombro, ni lo contemplo, ni me interesa casi especialmente mucho. Luego, sí que trazamos todo, pero debería perder esta zona, casi parece más interesante al tener el 61.8. Si es que lo viéramos, ahora faltaría una señal de compra, simplemente estamos pegados a la media, faltaría tener algo más bonito en horario. Pero ver este comportamiento, por ejemplo, terminar el canal, visita el 61.8, tendría más sentido. En vez de para pensar en posiciones cortas, para pensar en posiciones alcistas y seguir algo que es una acción que, bueno, parece que merece la pena quizás pensar en aprovechar las correcciones para comprar. ¿Vale? Esto estaría genial porque nos daría un stop y nos daría un punto de entrada, por ejemplo. Se podría pivotar con este mínimo o con este. Y estaría mejor centrarse quizás en aprovechar, sobre todo en estas, que esta es fuerte. Me dices que es otro tipo de acción, pero a día de hoy, hasta que no tengamos una estructuración algo más clara, que no la tenemos, aprovecharía esas eventuales correcciones para comprar una corrección a 25 y recupera un rato grueso del 27. Hay dos euros de pérdida que se puede entrar perfectamente en 27. El stop podría venir en 25 e intentar dejar correr. No todo sube en línea recta y hay un problema añadido. No todo sube en línea recta y estos movimientos de recuperación de crisis son iguales o mayores a la crisis. Fíjate que aquí tenemos la crisis y luego tenemos un posterior comportamiento. Teniendo en cuenta que la crisis ha sido una bestialidad, fíjate luego la subida como ha sido que pueden tener margen de corrección y no perderían especialmente el sesgo alcista. Me centraría más en pensar en corrección para pensar en compra o esperar a tener un poquito algo más clarito en horario que ahora por lo menos tener una media giradita, que ahora está bastante plano y a lo mejor salir un poquito de tener una entrada estructural, roncal en cartera en este periodo vacacional que nos suele destacar precisamente por unos movimientos tendenciales. A ver si acaba agosto y seguiremos más o menos por estos niveles. Puede ser. Bueno, a ver, dependerá de cómo funcione agosto, pero me centraría antes de entrar en compra, a lo mejor un poco más de corrección y pensar únicamente en compras. Bueno, pues comentado Inditex y aquí acabamos con las dudas que teníamos aquí anotadas del canal. Así que nada, un saludo y nos vemos en la siguiente.